La dermatóloga Tania Teller dio a conocer en qué consisten las lesiones premalignas y éstas deben atenderse ya que pueden convertirse en malignas. Existen varios factores para tener este tipo de lesiones y uno de ellos es el exceso de radiación solar. Gracias a que nosotros no tenemos lo que son las cámaras de bronceados, pero en otros países donde las cámaras de bronceados son muy comunes también ese tipo de personas tienen un factor de riesgo. El que fuma tiene un factor de riesgo, el que toma licor tiene un factor de riesgo. Aquellas personas que tienen una infección por el virus de papiloma humano también tienen factores de riesgo para este tipo de lesiones. En el caso de los niños principalmente, todos aquellos lunares con los que nacen, que se llaman nevomelanocíticos congénitos, es decir, que nacen con ellos, pero que son de mediano a gran tamaño, son lesiones que a largo plazo, si nosotros no les damos un seguimiento, pueden transformarse en lesiones malignas. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención o cuáles son los factores o las características que nosotros tenemos que tomar en cuenta en cualquier lesión premaligna? Bueno, una lesión de la piel que persista, que esté en áreas expuestas al sol, principalmente en cara, en cuello, en brazo, incluso pueden aparecer en las piernas, tiene que llamarnos la atención si se ulcera, si sangra, si se vuelve muy roja. Entonces, tiene que llamarnos la atención, sobre todo si persiste. Y si hay un antecedente familiar de cáncer de piel, pues obviamente esta persona tiene que cuidarse el doble, porque tiene una predisposición genética para desarrollarlo. ¿Le recomienda visitar al especialista? Esto hay que descartar realmente que sea una lesión premaligna o que ya esté en una, le decimos nosotros, cáncer in situ, o ya se haya transformado en un cáncer de piel y darle el tratamiento adecuado. Siempre es importante visitar al dermatólogo. Esto tiene que ser cada seis meses. Aquellas personas que tienen muchos lunares tienen que estarse chequeando cada seis meses. Si ese lunar no ha cambiado sus características desde sus inicios, porque si ya crece, se vuelve más oscuro, ya cambió el aspecto, obviamente hay que quitarlo. Noticias 12, Darlen Tellez.